En este curso vamos a constar con la modalidad e-learning a través de tres módulos que van a ser implementados. Estos módulos están o van a abarcar contenidos de test de evaluación cardiorespiratoria y técnicas de intervención cardiovascular a nivel de atención primaria de salud. Este módulo a través de la metodología e-learning cuenta además con la presencia de un tutor que es un tutor ayudante y en este caso para el curso va a ser la estudiante Beatriz Pérez que se acerca acá para que ustedes la conozcan. Ella va a estar de forma continua apoyándola durante su proceso generalmente va a ser a través de plataforma o también a través de algún de algún tipo de red que ustedes manifiesten a través de Facebook u otras redes sociales. Cuentan con mi apoyo en todas las actividades del módulo e-learning. Y bienvenidos a este curso.